... Un saludo, bienvenidos a un nuevo programa después de las retransmisiones especiales de Semana Santa. Lo comenzamos en la playa que ha vivido, además de un fuerte temporal de levante en los últimos días, el arranque de la pretemporada. Con todos los servicios a punto. Coincidiendo con la Semana Santa, arranca la pretemporada de playas de la ciudad, con el incremento de equipamientos y servicios correspondientes en el que se han incluido como novedad la incorporación de pasarelas sobre la arena, compuesta por materiales de hormigón prefabricado de gran estabilidad. Otra de las novedades es la renovación de 10 duchas, 10 fuentes y 10 lavapiés. Así, hasta el 16 de abril estarán operativos los módulos higiénicos fijos de la Caleta y los módulos 2 y 4 de la Playa Victoria, situados frente a la calle Antonio Acame y frente a la calle Neptuno. En cuanto a los servicios de socorrismo y asistencia médica, estarán abiertos los botiquines de la Caleta y del módulo central de la Playa Victoria, que estarán dotados de mobiliario, enseres clínicos y un enfermero. En estos dos mismos módulos estarán operativas las torres de salvamento, que contarán con un socorrista acuático en funciones de vigía. Asimismo, habrá un equipamiento de salvamento preparado en la Caleta y en el módulo central de la Playa Victoria, compuesto por patrón socorrista acuático y embarcación neumática con su correspondiente equipamiento. Además, se habilitará una ambulancia medicalizada con dotación de conductor y auxiliar de transporte ubicada frente al módulo central de la Playa Victoria. Dentro del operativo de temporada baja de playas estarán abiertas la oficina de policía local del módulo central y la oficina de playas para la atención de los servicios y quejas y sugerencias por parte de personas usuarias de las mismas. El horario genérico de funcionamiento de los servicios de cara al público será de 12 a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 12 a 6 los fines de semana. Una vez finalizada la Semana Santa, todos estos equipamientos y servicios permanecerán activos, salvo los correspondientes a los servicios de policía local y el módulo 2 de servicios higiénicos de la Playa Victoria, que no se reactivarán hasta la fecha del 1 de junio del presente año, coincidiendo con el inicio del periodo de temporada alta. El Pleno aprobaba por unanimidad la adhesión de Cádiz a la carencia de los créditos ICO, una medida que va a suponer que el Ayuntamiento de la Ciudad no tenga que pagar este año 5 millones de euros más de deuda. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la adhesión a la carencia de amortización por tres años de los créditos ICO para el pago a proveedores, una financiación que solicitó el anterior Gobierno municipal gestionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Teniente de Alcalde de Hacienda, David Navarro, ha explicado que no se exigen a cambio medidas detalladas, solo plantea como verdaderos objetivos la obtención de remanente líquido de tesorería positivo y mantener el ahorro en cifras positivas. La adhesión a este periodo de carencia se traduce en que el consistorio ya no tendrá que pagar 5 millones de euros más en deuda durante 2017. Según el Teniente de Alcalde de Hacienda, David Navarro, ha añadido que, al contrario, podrían dejar de pagar alrededor de otros 5. Gracias a esta medida, según el Gobierno municipal, se podrán hacer inversiones en la ciudad por más de 10 millones de euros. No es el mejor plan que se podía haber diseñado, quizás esto es una patada hacia delante del Ministerio de Economía y Hacienda, porque no sabe cómo acometer esa deuda que podemos mantener los ayuntamientos, pero estamos obligados. Entre lo que no hay nada y lo menos malo, bueno, preferimos lo menos malo. El equipo de Gobierno ya ha dado muestras, más que evidentes, y una detrás de otra, de que gestionamos responsablemente el dinero público. Ciudadanos y PSOE han criticado que no se haya celebrado comisión informativa previa. El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha valorado positivamente la medida por aportar respiro económico a la ciudad y posibilidades de inversiones. Esto no quiere decir que nos hayan perdonado ninguna parte de la deuda, evidentemente, sino que se aplaza su pago alargando el periodo de amortización, tres años, y en el periodo que se aumenta solamente habrá que pagar intereses durante un periodo de tres años en el que vamos a poder respirar con mayor tranquilidad. El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha mostrado además sus dudas sobre cómo se ha confeccionado la documentación remitida al Ministerio y ha criticado que se haya tomado como base la liquidación de las cuentas de 2015 y no la de 2016, lamentando que esta última no se haya presentado aún. Se vuelve a hacer bajo un documento anterior, un documento del 2015, y que entendemos que si tuviésemos disponibilidad de esa información referida al 2016, los datos, las cifras a manejar serían desgraciadamente otras. Y que existe a nuestro juicio una situación irreal, por lo tanto las medidas que se plantean, y como el propio informe que se ha aportado por el interventor, reconoce si de no cumplirse o no ajustarse esas medidas a la realidad, el propio Ministerio podría imponer otras. David Navarro ha respondido a este efecto señalando que el Ministerio de Hacienda y Función Pública contempla que pueda emplearse la liquidación de 2015. Por su parte, el Grupo Popular ha destacado que este plan pueda llevarse a cabo gracias al Gobierno Central por aprobar esta medida en favor de los ayuntamientos, añadiendo que Cádiz podría haberse acogido a la iniciativa ya el año pasado. Gracias a los diarios de Montoro, de alguna manera, va a reducir la deuda del ayuntamiento. O sea que no es tan malo el señor Montoro cuando va a reducir la deuda y meternos la trola de que han pagado a proveedores, han pagado porque van a tener más créditos y van a tener mayor periodo de carencias. Lo hemos dicho esta mañana en el Pleno. Ellos, curiosamente, sabían que el año pasado no pidieron lo que era pedir más carencias a los préstamos que tenían. Recordar que el ayuntamiento tiene pendiente de amortización a fecha de 31 de diciembre de 2016 82 millones de euros de los préstamos para pago a proveedores y 72 millones de otros préstamos a largo plazo. El Pleno Extraordinario ha durado algo menos de una hora y se convocaba, tras recibir el Gobierno Municipal, la notificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública con un plazo de 15 días para la aprobación del plan de adhesión. La Junta de Andalucía se ha sumado al trabajo que realiza ya la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad Gaditana en torno a la integración del muelle en la ciudad. Una iniciativa que se encuentra en fase de debate tras la presentación del estudio preliminar. La Junta se adhiere al proyecto de integración del muelle ciudad. Administraciones y agentes socioeconómicos asumen el reto de hacer compatibles los usos portuarios con un diseño urbanístico que permita el ocio y el turismo. El diagnóstico sobre esta actuación ya cuenta con un estudio preliminar y afronta ya la fase de debate previa a la definición de la definitiva estrategia de actuación. Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Universidad de Cádiz y a partir de ahora la Junta de Andalucía hacen frente común en este proyecto que consideran redundará sobre el empleo y la economía de la ciudad. Lo que llevemos al planeamiento surja de la participación ciudadana y de la participación de todas las administraciones. En segundo lugar, lógicamente preservar lo que yo diría precisamente como su representante la joya de la corona que es la actividad portuaria, la mayor empresa de esta ciudad y yo creo que de la bahía. Se trata de un proyecto a largo plazo para el que fijan un horizonte de varios años, aunque hay actuaciones que ya se vienen ejecutando y que permitirán la integración del muelle en la ciudad. La principal, la nueva terminal de contenedores que permitirá independizar los tráficos de mercancías del movimiento de pasajeros y los futuros usos a estos suelos. A falta de la concreción de la estrategia de transformación del puerto, para el alcalde se trata de un proyecto que permitirá la expansión y el crecimiento de la ciudad. En uno de los planteamientos, si me apuran, más importantes que vamos a desarrollar, que vamos a abordar en la primera mitad de este siglo. La expansión, la integración del puerto ciudad es sin duda la máxima expansión de la ciudad de Cádiz que esta ciudad abordará en esta primera mitad del siglo XXI y, si me apuran, puede que en los próximos 100 años. La Junta se suma al proyecto a través de las competencias propias de ordenación, turismo o comercio. El vicepresidente, Manuel Quimérez Barrios, ha manifestado su satisfacción por el diálogo que se establece en el proyecto del Muelle Ciudad y que permitirá afrontar un proyecto de consenso. De que el diálogo nunca es fácil, entre un puerto y su ciudad y los temores. Bueno, creo que razonables también hay que disiparlos para encontrar la mejor fórmula para todo. Con este trabajo, con este cariño que se le va a poner, encontraremos entre todos la mejor de las soluciones. Pero quiero... Aunque la estrategia de actuación está aún por definir, ya se conocen algunos detalles sobre la transformación del Muelle Ciudad, que adelanta el alcalde, tendrá espacios reservados para la movilidad sostenible. Algunos de esos usos, algunas de esas finalidades, como por ejemplo, la implantación y el desarrollo del carril bici, la implantación y el desarrollo del tranvía, la implantación y el desarrollo de determinadas infraestructuras y equipamientos de transporte público para la ciudad. Eso ya está, eso es algo en lo que las administraciones que estamos aquí sentadas alumbramos de forma conjunta. El resto está por diseñar, hay que escuchar. El puerto de Cádiz es uno de los sectores con mayor volumen de negocios. en la provincia de Cádiz, este año superará por primera vez las 300 escalas de cruceros y el tráfico de mercancías, ha registrado un aumento superior a 8 puntos en el pasado 2016. Aguas de Cádiz suministro suficiente de agua para uso doméstico y personal. Aguas de Cádiz ha iniciado con la Mesa de Garantía del Derecho Humano al Agua la segunda fase del trabajo para la elaboración de su primer plan estratégico. Se ha reunido en la Casa de Iberoamérica y han participado el alcalde, José María González, el primer teniente de alcalde de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, junto a los responsables de la empresa municipal y representantes de asociaciones vecinales, colectivos sociales y partidos políticos. El proceso participativo para la elaboración del plan estratégico de aguas de Cádiz se inició concesiones diagnósticas en una primera fase hace un par de semanas. En ellas encontramos ideas, aportaciones, también consejos y también quejas que son todas bienvenidas porque alumbran precisamente un camino a seguir. Con las aportaciones que se recojan tanto en la fase inicial como en la Mesa de Garantía celebrada ahora, la empresa elaborará un procedimiento en cumplimiento del acuerdo plenario que le solicitaba establecer un sistema ágil y eficaz para evitar los cortes en el suministro a las familias sin medios económicos. El alcalde, José María González, ha destacado el objetivo del Ayuntamiento de facilitar a todas las familias de la ciudad suministro de agua suficiente para el uso personal y doméstico. Un suministro que hace posible una empresa municipal que debe ser pública, transparente, participativa y sostenible social y económicamente, rindiendo cuentas a la ciudadanía, según ha señalado el regidor. Que estamos empecinados en convertir determinados lujos en derechos, determinados privilegios en cuestiones que se garantizan por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana de esta ciudad de Cádiz. Los servicios sociales del Ayuntamiento serán quienes dictaminen que familias en riesgo de exclusión social pueden acceder al servicio de garantía de suministro de agua, aunque desde el consistorio se cuenta con las distintas organizaciones y colectivos sociales para que presten su ayuda, dando en muchas ocasiones la primera voz de alarma sobre las necesidades de los hogares que carecen de medios económicos. Entre tanto, la empresa municipal Aguas de Cádiz necesita refuerzo de personal. Ha abierto proceso de selección para nueva incorporación. Aguas de Cádiz ha abierto proceso de selección para la contratación de nuevos empleados ante las necesidades de producción, un sistema establecido por concurso público que no se daba en la empresa municipal desde 1999, cuando se incorporaron dos personas. La empresa pública tiene que ser transparente, tiene que ser participativa y tiene que ser con rendición de cuenta. Estamos generando empleo y yo te diría que empleo de calidad. Esta empresa se fundaba en 1995 tras la escisión de los ESMAES, los antiguos servicios municipalizados de electricidad, agua y saneamiento. En su origen, la plantilla la formaban 120 trabajadores. Según sus actuales responsables, desde aquella fecha hasta ahora, el número de empleados se fue reduciendo hasta los 54, cifra total con la que contaba la llegada del nuevo gobierno municipal en 2015. Ya el año pasado se han incorporado en un proceso selectivo que fue inmaculado, como no puede ser de otra forma, siete personas. Durante 2016, la empresa de Aguas ha realizado un estudio de sus necesidades de personal, ultimándolo con la creación de un nuevo organigrama. Tras este análisis, habría concurso público el pasado año, en el que se incorporaron siete trabajadores y ahora vuelven a convocar para cubrir una plaza en el área de contratación y compra. De esta forma, Aguas de Cádiz habrá incorporado a su plantilla, a través de procesos reglados, a ocho profesionales de diferentes categorías en los últimos 12 meses. Hemos hecho un organigrama, en el cual su principal misión ha sido detectar cuáles son los puestos de trabajo mínimos necesarios para que la empresa funcione, desde un punto de vista eficaz, eficiente y cualitativamente perfecto. El periodo para la presentación de solicitudes termina el 18 de abril. Los máximos responsables de la empresa han asegurado que el proceso garantizará los principios de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y anonimato en la corrección de las pruebas. Garantizamos que el proceso va a ser, como no puede ser una empresa pública de otra forma, claro, transparente y valorando los méritos del concursante. El proceso selectivo consensuado con el Comité de Empresas se realizará a través de convocatoria pública con publicación en prensa. Las bases están publicadas en la página web de Aguas de Cádiz, www.aguasdecadiz.es El nuevo reglamento de participación ciudadana divide a la ciudadanía. Se ha presentado un documento alternativo al que se tramita en el Ayuntamiento. Integrantes de asociaciones, colectivos y personas a título individual han registrado en el Ayuntamiento el nuevo reglamento de participación ciudadana, un documento alternativo e inclusivo en el que se lleva trabajando desde el pasado 19 de enero. El proceso de redacción del nuevo reglamento ha sido cooperativo, activo, inclusivo y diverso, en coherencia con el resultado que buscamos. Un documento que promueva y facilite la participación de toda la ciudadanía, incluyendo a todas las asociaciones ciudadanas y a las personas no asociadas. Este texto se ha presentado en el proceso de alegaciones como un reglamento alternativo en el que pretenden incluir todas las aportaciones hasta ahora existentes al entender que el primero no cumple con el carácter participativo e inclusivo que merece el reglamento de participación ciudadana de Cádiz. Se ha apostado en todo momento por un concepto de participación ciudadana que reconoce el derecho que a la misma tiene toda la ciudadanía por el hecho de serlo y la posibilidad de ser ejercido desde las múltiples maneras que pueden hoy ejercerse. Es decir, individualmente o de forma colectiva, y dentro de esta última integrados en asociaciones jurídicamente constituidas o a través de colectivos ciudadanos como asambleas, plataformas, mareas, coordinadoras, etc. El pleno que se celebrará el próximo 31 de marzo debatirá con toda probabilidad la resolución de las enmiendas presentadas por distintos colectivos, grupos políticos y ciudadanos al texto aprobado en la sesión plenaria del mes de diciembre del año pasado. Atentos a los cambios en el tráfico, en la avenida de Sanseveriano se ha acortado parcialmente a la circulación rodada con motivo de las obras de urbanización en el entorno de los nuevos edificios del antiguo solar de la Comandancia de la Guardia Civil. Los avances en las obras de urbanización en torno a los nuevos edificios de la antigua Comandancia de la Guardia Civil han obligado a realizar cambios para el tráfico rodado. Afectarán desde este martes 18 de abril a un tramo de la avenida de Sanseveriano. Quedará cortado el comprendido entre la avenida del Guadalquivir y la calle Marinero en Tierra. Los vehículos que circulen por la avenida de Sanseveriano procedentes de la Glorieta Lebón en Juan Carlos I no podrán desviarse hacia la avenida de Huelva y deberán continuar por la avenida del Guadalquivir o regresar a Sanseveriano una vez pasado el tramo en obras a través de la avenida del Perú y la calle Veracruz. Aquellos que circulen por la avenida de Sanseveriano en sentido al centro de Cádiz al llegar a la altura de calle Veracruz deberán girar a la izquierda hacia Marinero en Tierra y desde ahí continuar con su camino dirección al casco histórico. Por otra parte, los vehículos que accedan a través de la calle Cal y Canto se verán obligados a circular en sentido al exterior de la ciudad. Los trabajos de urbanización en esta zona de la antigua comandancia de la Guardia Civil tienen una duración prevista de un mes pudiendo suponer además de este corte de tráfico indicaciones puntuales de la policía local o los empleados de las obras. Si hablamos de obras en Cádiz, destacarles ahora la licitación de los trabajos para la terminación del pabellón deportivo Francisco Blanca. El Ayuntamiento retoma las obras inconclusas del pabellón Francisco Blanca. Ha sacado a licitación los trabajos para rematar la recuperación de estas instalaciones en Guillén Moreno, en la avenida de Sanseveriano. El objetivo es el remate del pabellón deportivo con las actuaciones que quedaron sin realizar en 2014 de cara a su puesta en funcionamiento. Esta era una tarea bastante importante, ya una reivindicación histórica no solo de cualquier partido político que haya formado parte del Pleno del Ayuntamiento sino por todos los vecinos y todos los deportistas de esta ciudad. La actuación consistirá en la terminación de las gradas con capacidad para 260 personas, la instalación de los saneamientos y finalización de la fontanería en los vestuarios, además de la colocación de las barandillas del graderío y la escalera, la instalación de ventilación en aseos, vestuarios y pista deportiva y también un sistema de placas solares para proporcionar agua caliente. Serán necesarias además obras de carpintería, cerrajería y adecentamiento general. El proyecto recoge también dotar al edificio de infraestructura básica de telecomunicaciones y megafonía, sustituir los focos de la pista deportiva por otros de LED y adecuar la instalación eléctrica a la normativa actual. No cumplía con una serie de requisitos que son muy básicos. Los graderíos no tenían vallas, las escaleras tampoco lo tenían, no había una instalación eléctrica acorde con la normativa, pero además también queremos profundizar en distintos temas. Ya se incluyó en el proyecto temas de cambio de la luminaria a tipo LED, para que sea mucho más sostenible, unas placas solares para que el agua caliente sea algo también, en temas de renovables y bueno, para que no solo esta instalación deportiva signifique que el deporte en la ciudad y que concretamente el fútbol, que es el que más necesitamos desatascar, pues tenga una solución, sino que se respeten los estándares y las políticas que intentamos llevar a cabo en cualquiera de las delegaciones. Este equipamiento deportivo cuenta con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja y primera. El plazo de ejecución para su recuperación es de tres meses, contando con un presupuesto ligeramente superior a los 250.000 euros. El Ayuntamiento abre la calle Muñoz Seca, uniéndola a Antonio Muñoz Quero, a través de la eliminación del muro que las separa. El barrio de la Segunda Guada gana una plaza en este lugar. Segunda Guada contará con un nuevo espacio público, una plazuela cedida por los vecinos de las viviendas del grupo Fariñas Ferreño, a la vez que el Ayuntamiento reurbaniza el entorno, demoliendo el muro que separa las calles Muñoz Seca y Antonio Muñoz Quero, y mejorando las condiciones urbanísticas de la primera de las dos calles. Una actuación que va a desarrollarse tras el convenio firmado por la intercomunidad de propietarios de estos pisos, y que incluirá también la reparación por parte de Aguas de Cádiz de la red de alcantarillado y saneamiento de la plazuela. Es un muro que existe una calle particular, y entonces en este convenio lo que hacemos es que nos ceden en primer término la posibilidad de derribar el muro y urbanizar la calle Muñoz Quero, y a posteriores nos ceden la plazuela Ferreña y Ferreño para nosotros urbanizar la misma, la zona jardinada, etc. Se resuelve de esta forma una histórica reivindicación de los vecinos de la segunda guada a la de abrir la calle particular Muñoz Seca, reurbanizándola y comunicándola con la calle Antonio Muñoz Quero. Estamos contentos de haber desbloqueado esta situación, una reivindicación histórica hace ya casi cuatro años de los vecinos de la zona, en la cual en primera fase derribaremos este muro, y más adelante llevaremos a cabo la urbanización de la plazuela Ferreña y Ferreño. Bueno, es que en sí, segunda guada siempre ha tenido muchas partes que han sido particulares, muchas calles que han sido particulares, que se han ido con el tiempo cediendo, pasa a Evito de Pablo, Antonio Muñoz Quero, Julio Rico de San, la propia plaza San Mateo, o sea que se han ido cediendo, pero ahí teníamos un muro que habíamos localizado y que podía ser accesible al resto de los vecinos. Las obras de demolición del muro comenzarán en los próximos días tras recibir el proyecto El Visto Bueno de los Vecinos del Grupo Fariñas Ferreño, unos ciudadanos con los que se venían manteniendo reuniones desde el comienzo del mandato del nuevo gobierno local, según ha apuntado el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila. Venimos desde varios meses negociando con la intercomunidad la cesión del muro para garantizar un espacio más permeable. Abrí esa calle Muñoz Seca, que estaba totalmente abandonada y que ahí lo único que estaba sirviendo era de aparcamiento. Desde la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada se ha destacado que el derribo del muro va a suponer la apertura de un paso que beneficia a 3.000 habitantes de la zona acercando los servicios y comercios de la avenida Ana de Villa a los vecinos de la curva, además de adecentar este espacio del barrio. Para que la ciudadanía, en este caso el vecindario de Segunda Aguada, gane este espacio, tanto de tránsito, por un lado, para conectar Segunda Aguada con Avenida Juan Carlos I como de estancia en la plazuela Fariñas Ferreño. He captado la sensación también de los vecinos de los Porsche y de Salvador del Mundo, de García Carrera, que han visto con agrado también la apertura, porque ellos también para venir hacia nuestro barrio, hacia nuestra zona, comprar, que es una zona también comercial, pues encuentran una mayor accesibilidad. El presidente de la Asociación de Vecinos ha planteado la necesidad de instalar un semáforo tras la demolición del muro para evitar problemas de seguridad en la zona. Hasta aquí llegamos con la información que les ofrecemos en nuestra ciudad. Volvemos en unos días con asuntos que esperamos les resulten interesantes. Hasta entonces, sean muy felices.